¡Cuánta energía, señora! Hoy, domingos de fiesta, es Los Olivos. Los Olivos es domingos de fiesta, donde está la gente que le gusta la cumbia. Por aquí, por allá, al centro. Hoy, por primera vez, recibimos... ¿A quién, chicas? ¿A quién? A nuestra dulce princesita de la cumbia. Nos referimos a Mari Carmen Marín en escenario de domingos de fiesta. ¡Adelante, Mari Carmen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece mentira, pero en ti me arrepiento. Tú me vuelves tan loca, y lo que soy inconsciente. He caído en trampa, como la más inocente. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me acuerdo en mi amor y que Ciega por ti, pido que no me olvides ¿Y dónde está la gente más alegre de esta noche? Qué locura querida, cómo te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa hacérmelo Y has metido en mi vida, me consumes el aire Corazón peligroso, no me importa quemarme Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que Me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que Ciega por ti, pido que no me olvides Con la marita arriba, la marita arriba Qué locura quererte, cómo te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Te has metido en mi vida, me consumes el aire Corazón peligroso, no me importa quemarme Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que Me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que Ciega por ti, pido que no me olvides Cumbia, cumbia, cumbia Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que Me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que Ciega por ti, pido que no me olvides Cumbia Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti un día Y no sé por qué hiciste renacer mi vida Aún sabiendo que lo nuestro no pudiera ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puede seguir, me dañé sin querer mi vida Hoy te marchas de mi lado con otro querer Ya si yo vivo mi vida herida Ya si yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Ya si yo vivo mi vida herida Ya si yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo Con esta situación que me deshace con el tiempo Que hoy que estoy soñando, soñando Que hoy que estoy soñando, soñando Te recordaré Nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Pude saber cuánto te amaba Hoy te marchas de mi lado con otro querer Ya si yo vivo mi vida herida Ya si yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Ya si yo vivo mi vida herida Ya si yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto, cuánto te amo Cumbia, cumbia, cumbia ¡Marí Carmel! ¡Público bonito! ¿Dónde está la gente más pilas de esta noche? ¿Dónde? Con las manos arriba ¡Hey! ¡Hey! Con las manos arriba ¡Hey! ¡Hey! Con las manos arriba ¡Hey! ¡Hey! Con las manos arriba ¡Hey! Y seguimos bailando Seguimos gozando Con esto que dice Así ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Hasta abajo! Esos tus ojitos Me han empezado Tu dulce mirada Mamá me quiere no pasador Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor ¿Cómo? Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Más fuerte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito ¿Cómo? Nunca, 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 pero nunca, me abandones, cariñito Nuevamente, la gente más pilas de esta noche Con las manos arriba, las palmas arriba Preparados todos para saltar Vengan chicos, preparados todos para saltar Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, 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 pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, 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 pero nunca, me abandones, cariñito ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Domingos de fiesta! ¡Tv Perú! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Marí Carmel! Y aquí los escucho a todos muy fuerte Si se marchó sin un adiós ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Go, go, 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 go! Si se marchó sin un adiós ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Go, go, 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 go! Amores sangrarios a todos los placenteros Amores a la cárcel, toditos sus celos El aguacar de este lugar solo sabe mis sufrimientos El papayar de este lugar solo sabe mis tormentos Miro aquí, miro allá, ya que nadie se padece Miro aquí, miro allá, ya que nadie se padece ¡Cumbia! ¡Marí Carmen! ¡Miro aquí, miro allá, ya que nadie se padece Miro aquí, miro allá, ya que nadie se padece Miro aquí, miro allá, ya que nadie se padece Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si sus besos alas podré vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si sus besos alas podré vivir ¡Ay! ¡Ay, luna bonita! ¿Por dónde estás? ¡Eso! Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que si sus besos alas podré vivir ¡Gosano! ¡Rico! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! Dime que mi corazón va a ti para tu eres Noche bendita, noche no te hagas día Que con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga mi amorcito Que si esos besos jamás podré vivir Quiero que la luna le diga mi amorcito Que si esos besos jamás podré vivir Si, si, si Gózalo Rico Si, si, Jesús Palmas amigos de los Olivos Palmas, wow Bienvenida Mari Carmen Marín Cati hermosa, gracias Qué lindo tenerte por primera vez aquí en Domingo de Fiesta Gracias ¿Dónde está la barra de la Dulce Princesita? Gracias, gracias por recibirme con tanto cariño Público maravilloso Bailador, cumbiero Muchas gracias por tanto amor Mari Carmen, te vemos recorriendo todo el país Relanzando tu carrera como cantante Muchos peruanos, no solamente los peruanos Tus fanáticos en Bolivia, en Ecuador, en Colombia Estaban esperándote y por fin te tienen nuevamente cantando y encantando con tus canciones Gracias Cati bonita Tú sabes lo difícil de esta carrera Uno tiene que seguir y seguir y seguir intentando y seguir luchando Y además que es lo más satisfactorio, seguir luchando por nuestros sueños Y aquí estoy yo como hormiguita trabajando y trabajando, trabajando Para que el público peruano y maravilloso del mundo, cumbiero, tropical, baile y la pase súper bien Y este año nos ha tocado efectivamente ir a Bolivia Vamos a regresar para este mes Así que estoy muy contenta con todo lo que está sucediendo en mi carrera musical en este momento ¡Qué bueno! ¡Palmas para la dulce princesita, Mari Carmen! ¡Mari Carmen! Toda la gente que quiere contar con el show maravilloso de Mari Carmen Marín y toda su orquesta ¿Cómo podemos ubicarte en las redes sociales, en teléfono de contratos? Aquí nos están escuchando, nos están viendo Así es, bueno pueden, a todos los fans y a todas las personas que quieren comunicarse conmigo Pueden ingresar a mis redes sociales, estoy como Mari Carmen Marín Chequeen que tenga el Checa Azul, que ya es la página verificada, esa es la oficial No se dejen engañar Así que me escriben por ahí Y para contratos al 998707164 998707164 Y vamos llevando la cumbia por todo el Perú y el mundo Por todo el Perú y el mundo Y algo que quiero también recalcar es una canción Que creo que ya está llegando a los 40 millones de visitas ¡Ay tan hermosa! ¡Casi ya! Es increíble de verdad la aceptación de esta canción De Porque te fuiste, que es mi primera composición A eso quería llegar Es la primera canción que Mari Carmen compone Y yo te quiero comentar que ya está sonando en salsa ¿Cómo te sientes como compositora? Además porque como cantante es un sentimiento Pero cuando nos da, no sé, cuando nos llega esa iluminación maravillosa de Dios Y de pronto comienzas a escribir y además que al escribir esa canción es coreada por mucha gente Por muchos fanáticos, suena en todas las radios, está en todas las plataformas digitales Y además es interpretada por otras agrupaciones en cumbia, en salsa, la he escuchado en saia, caporeales ¿Cuál es el sentimiento de Mari Carmen, Mari? ¡Ay increíble! ¿No sabes? Yo estaba... Siempre nosotros hacemos todas las cosas con corazón Intentando que el público las reciba de la misma forma Y a veces no resulta lo que a veces uno piensa y quiere Y nos pasa muchas veces Y con esta canción realmente la aceptación ha sido maravillosa Así que muchas gracias, muchas gracias por ese cariño Muchas gracias por apoyarme en estos 20 años de carrera Ya que los celebramos hace poquito Gracias a los que estuvieron desde el inicio Y a los que se han ido sumando en todos estos años Muchas gracias Felicidades Mari Carmen por estos 20 años en la cumbia Gracias a ti por darnos la oportunidad De poder llegar a muchas familias con nuestra música Con lo que nos gusta hacer, con esta pasión tropical Muchas, muchas gracias a ti, Katy, linda exponente de la cumbia Gracias por todo tu cariño y por siempre Palabras tan lindas y por recibirme con tanto amor Muchas felicidades, hermosa Nos sentimos felices a nombre de toda la producción de tenerte aquí Gracias Además porque también Mari Carmen no solamente canta Es actriz, es empresaria, es también conductora Y estamos muy contentos de tenerte aquí Yo en particular me siento muy feliz Gracias Que una mujer más de la cumbia esté realizando sus sueños Y con todo el éxito que te está ofreciendo la vida y la música ¡Felicidades Mari Carmen! Palmas para Mari Carmen Muchas gracias Palmas para ella Muy bien, siguen domingos de fiesta con nuestra gente de los olivos La dulce princesita de la cumbia Mari Carmen, adelante ¡Gracias! 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 ¿Y la cantan conmigo? ¿Qué no daría yo porque te quedes? ¿Qué no daría yo por ser tu dueña? ¡Gracias! ¡Gracias! Mi amor No puedo ¡Eso! 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 Pero mientras lo intento, yo más te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Y este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando ¡Uh! Con las maritas arriba ¡Eso! ¡Marina Rey! Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engaña, que su pena me atormenta Que me engaña, que su pena me atormenta Quisiera borrar de mi alma los momentos compartidos Arrancar de mis recuerdos los instantes que vivimos Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte, más te quiero Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte, más te quiero Fuiste mi alma, mi cariño consentido Fuiste mi alma, mi cariño consentido Mala suerte, nunca fui correspondida Mala suerte, nunca fui correspondida ¡Jesús! ¿Dónde están las mujeres enamoradas de Domingo de Fiesta? ¿Dónde están las mujeres enamoradas de Domingo de Fiesta? Chicas, un grito Una bulla, una bulla, una bulla Y lo que viene a continuación es Algo que hará vibrar su corazón Cantémosle a Ken ¡Vamos! Y me acompaña con las manitos Todas Con unas haces locas quiero verte hoy Después de ese momento en que escucha tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que diga Tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti Yo en mí Ni en el corazón Oh, 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 baby Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo yo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Ay, me diste tú Se maranchito Me marcho hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Cuatro Tres Dos Uno Uno Primero Many Que Omaroriented Se nos viene Orando La gente se pregunta Nadie sabe qué Un carro viejo que viene pintando Con mantas de triciclo Y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia fiel Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de café Uy, carcacha, sopacito No dejes de tambalear Carcacha, guapo quinto No nos vayas a dejar Carcacha, sopacito No dejes de tambalear Carcacha, guapo quinto No nos vayas a dejar Uy, yeah Pirripipo, hey, 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 hey Yeah Bidibibibambo Bidibibibamba Bidibibibamba Bidibibambo Bidibibibambo Cada vez Ay, no Cada vez que lo veo pasar Cada vez, cada vez Uh, uh, uh Me tiemblan hasta las piernas Hasta las piernas Y el corazón igual Bidibibibambambo Se emociona Se emociona Se emociona No razona No lo puedo controlar Bidibibibambambo Se emociona Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar, a cantar Me canta así, así, así Cuando escucho esta canción Mi corazón baila así ¡Gózalo! ¡Mi gente con las manos arriba! Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos cojan sus parejas Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y griten, griten con locura ¡Hey! 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 Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar ¡Hey! 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 Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila, 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 baila Ustedes saben que la cumbia Combina con todo Ustedes me dicen cualquier género Cualquier ritmo Y lo combinas con cumbia Y sale bonito ¿Si saben, no? ¿Si saben? Esta canción Le pusimos cumbia Y quedó así Solo, solito en mi habitación Busca que busca de mi calor Oh, no, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh, no, no Que no se te acabe la excitación Tú sabes que ya no te dejo plantado Calma, yo voy en camino, amor Calma, yo quiero contigo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Quiero contarle mis secretos a tu almohada Mientras tanto hagamos videollamada Me manda foto, foto, y te mostrándote otro tío Cuando llegue disparo, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir ¿Por qué no traje pijama? Porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir ¿Por qué no traje pijama? Porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama No me acuerdo, no pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atractiva como la reina Afrodita toda la noche Me ríe Ae, ae Con la mano en la pared Ae, ae Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos Me pasé Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó ¡Gózalo! Seguimos bailando Si me tenías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Si eras mi vida y mi amorcito Si eras el dueño de todo y titito Mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído No soy yo tan mal Gracias amigos de Los Olivos Queremos agradecer a la Municipalidad Distrital de Los Olivos Gracias por el apoyo Por permitirnos grabar aquí con la gente de Villa del Norte Gracias a nombre de Domingos de Fiesta TV Perú A mi vestido de todos los domingos Catijara Vestidos en el Centro Comercial El Zapatón Cuarto Piso Tienda 4007 Centro Comercial El Zapatón Catijara Vestidos ¿Cómo agradecemos la presencia de Mari Carmen en Domingos de Fiesta? Gracias Gracias No sabes cuánto quería estar ya contigo con este público maravilloso Gracias por tanto amor, gracias por tanto cariño Pero créanme que yo soy más feliz hoy Sí, cuánta gente es feliz con Mari Carmen Querida Mari Carmen El público de Domingos de Fiesta te esperaba Nos pedían mucho Estábamos esperando tu llegada aquí a Domingos de Fiesta Agradecemos que estés aquí junto a tu elenco Maravilloso Gracias Y queremos nuevamente saber Cómo ubicamos a Mari Carmen para los contratos Me encanta, Kati Perfecto Ya saben al 998707164 998707164 Y si quieren hablar conmigo Puede ser a través de mis redes sociales Por Facebook, Twitter, Instagram Ahí nos conectamos Perfecto Palmas para Mari Carmen Gracias amigos de Los Olivos Después de mucho tiempo volvíamos a Los Olivos ¿Están felices de que Domingos de Fiesta haya llegado a Los Olivos? Sí ¿Quieren que volvamos? Sí Si usted quiere que volvamos a su distrito Como de repente la otra semana volvemos a Los Olivos Escríbanos al correo que aparece en estos momentos en pantalla Domingos de Fiesta de Té Perú Ahí escríbanos También las agrupaciones Mari Carmen, quiero aprovechar Para que también puedas hacer el llamado A las distintas agrupaciones de nuestro país A los jóvenes valores de la cumbia De la salsa, del folclor Para que vengan a nuestro programa Manden su material Traigan su material al canal O escríbanos al correo Y decirte Mari Carmen Que no cobramos absolutamente nada Tener mucho cuidado Con personas que están pues cobrando Una comisión por estar aquí en Domingos de Fiesta O que están cobrando Para entregarles el material Que aquí Eso no sucede Que los chicos graban Eso no sucede No cobramos por entregarte el DVD El CD Es totalmente gratuito A todas las agrupaciones que participan aquí Y también para todos los chicos Que quieran estar aquí Como hoy está nuestra amiga Mari Carmen Pueden presentarse Todos sus materiales ¿A dónde tienen que crear el material? Al canal A TV Perú O al correo electrónico Te estamos cobrando algo Mari Carmen No quería decir No, mentira No, claro que no Y bueno, eso pasa mucho Así que hay que tener mucho cuidado Bueno, ya escucharon a Katy Envían su material Talento y muchísimo en todo el Perú Faltan ventanas como esta Maravillosa Que nos permiten realmente conectarnos Con todo el público peruano ¡Vanos para Mari Carmen! Muy bien Querida Mari Carmen Dulce princesita Por favor, no te vayas Que siga la cumbia con Mari Carmen Aquí en Domingos de Fiesta Regálanos más Seguimos cantando Por supuesto, Katy Muchas gracias Adelante Seguimos cantando aquí En Domingos de Fiesta Vamos con esto ¡Eso! Nadie más que tú Para enamorarme Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Para ilusionarme Nadie más que tú Nadie Nadie me echó suspirar De ese modo Eso lo consigues tú Nadie me echó enloquecer De ese modo Eso lo consigues tú Nadie más que tú Nadie más que tú Ha de ser mi dueño Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Ha de ser mi cielo Nadie más que tú Nadie Deja los rencores Y vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia De amor Como dos enamorados Amor Amame Amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame Amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame Amame ¡Cumbia! Aquí en domingos de fiesta No me arrepiento de ese amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarte de mi piel De tu recuerdo y de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverás Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de ese amor No me arrepiento de ese amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarte de mi piel De tu recuerdo y de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverás Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de ese amor No me arrepiento de ese amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarte de mi piel De tu recuerdo y de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverás ¡No me hace un milagro y yo te amé Yo siento que la vida se nos va ¡Vamos! 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 Una vueltita, otra más, eso es, y por aquí, se la sabe, fuiste mi vida, fuiste mi ilusión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Por allá, fuiste mi vida, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira, fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que sin mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar, digas de tu estúpido cariño, yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi ilusión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste. 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 No me queda ya más tiempo para mendigar, digas de tu estúpido cariño, yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi ilusión, fuiste mi sueño, mi mejor canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste. Con las maritas arriba, las maritas arriba. Hey, 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 hey. Cumbia. ¡Qué bonito! Y ahora, ahora viene una canción que sé que muchos han escuchado en mis inicios, así que espero que la disfruten tanto como yo. ¡Vamos! Con amaritos arriba, con amaritos arriba ¡Woo! Se la saben ¡Chicas, una bulla! Cuando vayas a bailar no te olvidarás De mí, cuando vayas a bailar no te olvidarás De mí, ¿por qué tienes que bailar este pasito? ¿Por qué tienes que bailar este pasito? ¡Una bulla! Con amaritos arriba, con amaritos arriba, con amaritos arriba Cojan la escoba, cojan la escoba, cojan la escoba Cojan la escoba, cojan la escoba Pasito Tum Tum Pónganse a bailar, pónganse a bailar, pónganse a bailar, pasito tum tum. Pónganse a bailar, pónganse a bailar, pónganse a bailar, pasito tum tum. Y todos, todos a bailar con el pasito tum tum. ¡Qué bonito! Y la gente por ahí al fondo, con las manitos arriba. Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tu tu. Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tu tu. Que me den un beso, 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 pasito tu tu. Y todos, todos a bailar, el pasito tu tu. ¡Gracias! Agua de veneno yo voy a tomar, porque mi cariño me quieren quitar. Agua de veneno yo voy a tomar, porque mi cariño me quieren quitar. Yo lo he querido con el corazón, él es en mi alma mi primer amor. Yo lo he querido con el corazón, él es en mi alma mi primer amor. Por el Amazonas yo salgo a pasear, y en sus aguas bellas me pongo a llorar. Esos sentimientos que me hacen pensar, porque mi cariño solo va a quedar. Y si tú me dejas sin grato querer, allá en la tumba me has de encontrar. Y si tú me dejas sin grato querer, allá en la tumba me has de encontrar. Voy a buscar mi amor, un buen amor que me quiera, un buen amor que me ame, que me consuele mis penas. Voy a buscar mi amor, un buen amor que comprenda, que me regale una rosa, que me diga cosas bellas. Que me ame y que me quiera, que no sea un falso amor. Que me lleve a las estrellas, que no sea un loco amor. Yo quiero encontrar un corazón sincero, yo quiero encontrar un bello amor. Por eso voy a buscar mi amor, un buen amor, un buen amor que me quiera. Yo quiero encontrar un bello amor, un buen amor, un buen amor. ¿Les gustó, chicas? Sí. Bueno, pero Mari Carmen ya tiene que irse. Ya se acabó el show de Mari Carmen. ¿Todavía no? ¿Otra canción? ¿Qué canción falta? A ver, a ver. Dime. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por supuesto que Mari Carmen no puede irse, porque falta una canción. Un gran éxito que ya llega a las casi 40 millones de visitas. Mari Carmen Marín presenta hoy en Domingos de Fiesta. Dime, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¡Mari Carmen, adelante! Dime, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te pides? Serás mi vida, mi amorcito. Serás el dueño de todo el pitito, mi corazón. Dime, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy yo nada más de tu colección. Maldito el día en que rompiste mi corazón. Maldito el día en que rompiste mi corazón. Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y titito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día en que rompiste mi corazón Juguya señores Aquí hay Domingos de fiesta Muchas gracias Gracias por su amor infinito Gracias por su cariño Ay, 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 ay Mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón Si me tenías ¿Por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eres mi vida, mi amorcito Si eres el dueño de todo y te pido mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído No soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón Uuuuh 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 Hasta la próxima Muchas gracias Sí Maldito el día ¡Gracias!